Porque esta hora arranca de último minuto la actividad presidencial. A esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, junto a la primera combatente y diputada de la Asamblea Nacional, llega para liderar una importante reunión de trabajo con los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional en torno a lo que ha sido esta audiencia pública del proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales. Una ley que ha sido aprobada en primera discusión el pasado 27 de abril por la Comisión Permanente de Economías, Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional que se pone también en primer lugar de esta batalla económica que da el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, un proyecto de ley orgánica de zonas económicas que tiene como fin romper el bloqueo imperialista de carácter comercial, financiero y económico. A todos los presentes, invitados especiales, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional de la Comisión de Desarrollo Económico. Hay una lista de nueve diputados aquí, diputadas, aunque yo veo a más, el protocolo me hizo esta lista. En primer lugar está presente el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Didalco Bolívar. Bienvenido a su casa. ¿Me ayudan si no tengo en la lista algún diputado? Esto es vocero, pero aquí yo veo un número más grande de diputados. ¿No? Lo que veo aquí, ayúdame, Marquez, porque yo veo más diputados. Saludo especial al diputado Jesús Farías, presidente de la Comisión de Economía. Ah, aquí está la lista completa. Al diputado Orlando Camacho, primer vicepresidente. Al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, segundo vicepresidente. A los diputados Ramón Lobo, José Gregorio Vielmamora, el monseñor. Bienvenido, bendiciones, monseñor. Próximamente, cardenal. Cardenal. Igualmente, a la diputada Buzzi Kamala Harris. No, perdón. Buzzi Kamala Galeano. Bienvenida. A Gerardina Parada. Bienvenida. A Frank Silvis del Valle Martínez. Bienvenida. Andrés Eloy Méndez. Bienvenido. De Falcón. A América Valentina Pérez. Bienvenida, no es parta. A Ernesto Javier Luna. Por aquí atrás, Ernesto Javier Luna. Se vino la comisión completa. Gracias, les agradezco antemano. A Fiodar Acosta. Bienvenido. A Braulio Álvarez. El hijo de Carlos Mar y María Alionza. Siempre bienvenido. De Yaracuy. A Dante Rivas, diputado de Margarita. A la diputada Nancy Pérez del Mundo. A Giovanni Blanco. Giovanni Blanco. Bienvenido. Que Giovanni se escribe con Y, ¿no? Giovanni. Giovanni. Antonio Bosa. Bienvenido. A Raúl Carreño. El secretario Raúl Carreño. Joven Raúl Carreño. ¿Verdad? Correcto. También se encuentra presente Luis Eduardo Martínez. Correcto, ¿verdad? También se encuentra presente José Gregorio Correa. Jefe de la fracción parlamentaria de la oposición en la Asamblea Nacional de la Alianza Democrática. También se encuentra presente el diputado Javier Bertucci. Miembro de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación. Bienvenido. También se encuentra presente el diputado Luis Augusto Romero. Miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior. Y diputado de la oposición venezolana. Bueno, quiero saludar también a otros invitados a esta sesión especial. Una sesión especial sobre el tema de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales. Hace una semana propuse la idea y se ha coordinado para hacer lo que pudiéramos llamar una audiencia abierta, una audiencia pública, para que nuestro país y todos los sectores económicos conozcan, vayan conociendo, se motiven en el conocimiento de esta ley que va a marcar, sin lugar a dudas, el proceso económico de los próximos meses y de los próximos años. La Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales. Por eso es importante tener un informe, conocer. Ramón Lobo, no lo saludé, ¿verdad? Sí lo saludé. Orlando Camacho, también lo saludé. A la diputada Silvia Flores, no la saludé y puede ser grave no saludarla. Mi saludo a la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, al vicepresidente de Economía y ministro del Petróleo y de las Industrias, señor Tarek Aou Aizami, al vicepresidente de Planificación, profesor Ricardo Menéndez, al gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez Castro, a los ministros, ministras, superintendentes, empresarios, empresarias, viceministros, líderes de la clase obrera venezolana. Bueno, aquí estamos, pues. Nos hemos citado aquí en el Palacio Presidencial de Miraflores para conocer de primera mano todo lo que tiene que ver con la ley orgánica de Zonas Económicas Especiales. Es una ley por todo lo que he estudiado y por todo lo que me he informado, es una ley que viene a ordenar, viene a organizar y viene a abrir oportunidades de inversión para el desarrollo industrial y tecnológico del país particularizado, regionalizado, combinando la inversión y la tecnología internacional con la inversión y la tecnología nacional, privada y pública. Es una ley muy importante en la búsqueda de caminos nuevos donde la inversión pueda realizarse, donde se pueda generar riqueza y se pueda generar nuevas fuentes de divisas no petroleras para Venezuela. Es un tema que hemos venido estudiando durante años, hemos dado algunos pasos, algunos pasos se han dado con una ley previa a esta que no tenía carácter orgánico, con un conjunto de decretos, ¿verdad? que tienen que ver con el tema de las zonas económicas, con algunos ensayos, pero hoy puedo decir como balance que los ensayos fueron duramente, trágicamente golpeados por la situación económica producto de las sanciones criminales y el bloqueo de los últimos dos años, tres años. y hoy coincide el momento con la perspectiva, la esperanza de la recuperación económica y con la perspectiva de las oportunidades que va a abrir esta ley orgánica de zonas económicas especiales. Es un momento especial, tenemos un conjunto de zonas económicas en bajo nivel de desarrollo, bajo nivel de desarrollo, muy golpeadas por las medidas de persecución financiera y sanciones económicas tomadas en los últimos dos, tres años, muy golpeadas. y el debate, el rumbo que plantea la ley de orgánica de zonas económicas especiales, sin lugar a duda, abre grandes expectativas, grandes esperanzas y oportunidades nuevas para que Venezuela conozca esta fórmula exitosa en los países de mayor crecimiento y desarrollo económico del mundo de las últimas décadas que son las zonas económicas especiales. Cuando podemos ver algunos resultados, en primer lugar la China, el milagro económico de este siglo, no lo logró de la noche a la mañana, pero sí lo diseñó y lo fue perfeccionando. Otra experiencia maravillosa, la República de Vietnam, la gloriosa y heroica Vietnam, Singapur, Corea del Sur, entre otros lugares, sobre todo en el Asia, que ha tenido un gran impacto estos conceptos de zonas económicas especiales. Nosotros hemos estado acariciando la idea, hemos dado uno, dos, tres pasos, bueno, recibimos estos golpes brutales contra la vida económica del país y yo me atrevería ante ustedes, señores diputados, diputadas, como dice el presidente Jorge Rodríguez, honorables diputados y honorables diputadas, yo me atrevería a proponer que esta ley orgánica de zonas económicas especiales que está en consulta nacional y que ustedes están escribiendo al ritmo de la consulta y de la opinión pública nacional, piense muy bien cómo se pueden desarrollar estas zonas para la generación de capital, de riqueza, de tecnología y de nuevas fuentes de ingresos, alternativas al petróleo en medio de esta andanada de medidas que Venezuela debe superar y derrotar del bloqueo y las sanciones criminales, una ley orgánica de zonas económicas especiales adaptada a la Venezuela post bloqueo, a la Venezuela post sanciones, sé lo que estoy diciendo, señores diputados, honorables diputados, honorables diputadas, excelentísimos ministros, excelentísimas ministras, sé lo que estoy diciendo, porque ya nosotros transitamos un camino interesante, diputados Javier Bertucci, bienvenido, diputado lo conocía en el pasado como el burro Martínez, no sé si Luis Martínez, cuando era líder del estado Monaga, diputado Romero, diputado Correa, diputados de la oposición parlamentaria, hay una oposición parlamentaria en Venezuela, es una oposición como debe ser, clara, directa, frontal, pero también es una oposición que ha aprendido a dialogar, entre venezolanos debemos dialogar, entendernos, oírnos, todos los venezolanos tenemos que escucharnos, hasta la opinión más cruda y ácida como los discursos que da el diputado Romero en la Asamblea Nacional, yo los escucho, duro, blum, directo, saca la daga y la lanza, pero los da en el marco democrático, y yo los escucho con respeto y aprendo mucho de posiciones críticas que ustedes traen, que ustedes tienen, que ustedes recogen en las calles y sé que los diputados del bloque de la patria mayoritario en la Asamblea los escuchan con mucha atención y debaten con ustedes, me estaba contando el presidente Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía, que los debates son intensos, bueno, así debe ser, esta no es una ley fácil, esta no es una ley para complacencias, esto es una ley para poner los carriles de un nuevo modelo de desarrollo nacional y son elementos vitales como se ha demostrado en China, Vietnam, Singapur, Corea del Sur, entre otros, elementos vitales para el crecimiento de las próximas décadas, para las oportunidades de inversión de las próximas décadas, así lo veo, por eso me parece muy bien que demos este debate, yo los miércoles como saben ustedes se lo dedico a la economía, a mostrar experiencia del desarrollo agrícola, la producción de maíz, de carne, de leche, de arroz, lo mostramos siempre, el desarrollo industrial, la recuperación de la industria petrolera, el desarrollo financiero, el bolívar digital, la economía digital, estamos a la vanguardia en la economía digital, todo el desarrollo de la infraestructura naval, tenemos un poco de cosas que mostrar Hipólito, que no hemos mostrado grandes logros de la industria incipiente naval de Venezuela, los logros en el turismo, en la pesca, etcétera, etcétera, los miércoles dedicamos nuestro trabajo a mostrar y a estimular el desarrollo de la Venezuela de verdad, la Venezuela de la economía, la Venezuela que trabaja, la Venezuela que va más allá de las diferencias políticas, ideológicas, la Venezuela que va más allá del más allá y se pone a producir la tierra y se pone a producir la industria, yo me alegro mucho, hace una sabana estuvimos en una industria del caucho en Guarenas, qué felicidad yo veía esos ojos brillantes del empresario dueño de la empresa, su fe en Venezuela y así por el estilo, así por el estilo, así que este miércoles lo vamos a dedicar a conocer de primera mano directamente aquí desde el Palacio Miraflores con nuestros invitados especiales, los honorables diputados de la Comisión de Economía, las honorables diputadas nos vamos a dedicar a conocer los intríngulis de la ley orgánica de zonas económicas especiales, alerta pues, pendientes todos, vamos a conocer las críticas, yo traigo las críticas aquí a la ley, las alertas, las verdades, las posverdades, a conocer todo, pues, esta es una ley muy importante, me da mucha alegría tenerlos aquí, poder saludarlos personalmente y poder atenderlos, vamos a darle un cafecito, ¿vale?, una tortita y un cafecito para que no salgan hablando mal de mí diciendo que los invité y no los atendí con cariño, ¿ah?, que ni agua les di, vamos a darle agüita, café, una tortita y le doy la palabra a Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional para iniciar la dinámica de información, opiniones y sobre todo pensar que hay un pueblo, que hay un empresariado nacional y que hay un empresariado internacional que está viendo con ojos de águila esta ley para lanzarse en su desarrollo. Bienvenidos, pues, adelante. Gracias, muchas gracias, camarada, presidente. En primer lugar, quisiéramos agradecer en lo más profundo esta oportunidad, esta vitrina, esta plataforma extraordinaria para dirigirnos al país en un tema tan fundamental como son las zonas económicas especiales, saludarlo a usted, a la primera combatiente, a la vicepresidenta, a los vicepresidentes, a todos los miembros del Ejecutivo Nacional en nombre de los diputados y diputadas presentes acá. Como usted lo ha dicho, esta ley es una, un proyecto político de extraordinaria importancia, alcance para el desarrollo de nuestro país. Las zonas económicas especiales son sinónimo de desarrollo económico en todos los lugares, en las decenas de países donde tienen estos experimentos algún tipo de desarrollo. y nosotros en Venezuela bajo la tragedia económica que han ocasionado las sanciones imperialistas, estamos obligados hoy más que nunca a profundizar el esfuerzo de cara a la transformación productiva del país. A eso se incorpora el modelo rentista venezolano que ha sido una traba para el desarrollo integral de la nación. Las zonas económicas especiales podemos definirlas de una manera muy sencilla para todo el país, son espacios geográficos que tienen ciertas características, por ejemplo, están cercanos a puertos, a aeropuertos, a las fronteras, a los yacimientos de recursos naturales, a zonas industriales, condiciones que hacen propicio el desarrollo económico muy particular en esos territorios, o también hay países donde empresas en particular se convierten en zonas económicas especiales y así lo estima pertinente la estrategia de desarrollo y desde esos territorios se generan condiciones, condiciones óptimas en cuanto a la infraestructura, vialidad, puertos, aeropuertos, condiciones óptimas en cuanto al suministro de servicios fundamentales, básicamente la electricidad que es absolutamente importante para cualquier proyecto productivo, hay por supuesto un elemento esencial para promover la inversión productiva que es la confianza y la seguridad jurídica en buena medida ambos aspectos están cubiertos y sustentados en una ley transparente, coherente, sólida como la que nosotros estamos debatiendo con todo el país en los actuales momentos en el marco de lo que nosotros en la revolución bolivariana hemos llamado el parlamentarismo de calle, aquí participan trabajadores, empresarios, instituciones del Estado, nuestros gobernadores, el Partido Socialista Unido de Venezuela como gran fuerza de vanguardia también opina al respecto, entonces esa seguridad jurídica, esa confianza es un atractivo fundamental para el arribo de las inversiones y además de esas condiciones muy especiales, condiciones óptimas, tenemos los estímulos, no podemos olvidar que en economía todo se mueve y todo marcha al ritmo de estímulos que deben existir en este caso para el incremento de la inversión, de la producción y de la productividad. ¿Qué estímulos son esos? Se hace en todo el mundo estímulos fiscales, reducción de impuestos, exención de impuestos, estímulos arancelarios, reducción de los aranceles o eliminación de los aranceles para estimular la importación básicamente de maquinaria y de materia prima que pueda ser procesado en el país. Obviamente, nosotros acá tendremos que definir en cada uno de las zonas económicas especiales cuáles son las prioridades que vamos a plantear para cada uno de los casos. En todas las zonas económicas especiales del planeta, la exportación es uno de los parámetros fundamentales. Es absolutamente importante. ¿Por qué? Las zonas económicas especiales existen básicamente en los países subdesarrollados, países atrasados. Ese atraso está asociado, entre otras cosas, al acceso de las divisas. Como ningún país autosuficiente en todo lo que consume, en todo lo que necesita para su desarrollo necesita divisa. Pues bien, no es una coincidencia que los países subdesarrollados tienen un déficit muy importante estructural de divisas y tienen que superarlo. Para superarlo tienen que hacer esfuerzos extraordinarios y eso se hace entre otras cosas a través de las zonas económicas especiales. Entonces, todas las zonas económicas especiales están orientadas en primer lugar a la exportación, pero tienen otras tareas y allí está el Estado y nosotros decimos en el caso venezolano las zonas económicas especiales van a tener o van a desarrollarse bajo la rectoría del Estado. El Estado revolucionario va a mantener el rumbo. Aquí no planteamos nosotros el libre mercado o la aplicación de políticas neoliberales, ¿no? Vamos a tener el Estado vigilante, regulador y garante de que los proyectos de inversión conduzcan realmente a el incremento que es una cosa y la otra muy importante la diversificación de las exportaciones y que las exportaciones sean cada vez más el resultado del desarrollo industrial y ese es otro elemento clave. Ha funcionado, como usted dijo, en China, la República Popular China, en Vietnam, el desarrollo industrial no son cápsulas, no son enclaves, son motores del desarrollo que trascienden las zonas económicas especiales y arrastran al resto de nuestra economía. En China se hizo ese experimento en un momento crucial de la historia de ese país y Deng Xiaoping decía que, bueno, era más o menos como atravesar el río tocando las piedras, es decir, un experimento controlado. Bueno, lo mismo tenemos que hacer nosotros de una manera muy audaz como se ha actuado frente al bloqueo y de una manera muy audaz como se ha venido aplicando la ley anti-bloqueo y tenemos que entender esta zona económica especial, esta ley en vinculación absoluta con la ley anti-bloqueo, ver cómo nosotros avanzamos en esto atrayendo inversión. La tarea fundamental de la nación y especialmente de la revolución bolivariana es atraer inversión para reactivar el aparato productivo, para generar riqueza y con esa riqueza y ese ingreso y este elemento esencial en el cual nosotros nos vamos a diferenciar de otras zonas económicas especiales del planeta, no de China y de Vietnam pero sí de otras. ¿Para qué sirve ese desarrollo? Exportaciones, magnífico, desarrollo industrial, extraordinario, la transición al socialismo requiere de una base material y esa se la da, se le imprime la industrialización, la sustitución de importaciones, la modernización tecnológica pero ese desarrollo económico para nosotros es absolutamente necesario que se traduzca en empleo de buena calidad, un empleo que dignifique al ser humano, un salario digno igualmente, seguridad social con ese ingreso, mejoramiento de los servicios públicos con esos ingresos, es decir, el desarrollo económico al servicio de nuestro pueblo. Entonces, ahí tenemos en sintonía ley de la patria, constitución de la república, zonas económicas especiales y ley antibloqueo, como un tinglado fundamental para cumplir nosotros con una tarea esencial, atraer inversiones nacional y extranjera, el principal, discúlpeme que me haya extendido un poquito pero esta idea final, el principal desafío nuestro en estos momentos es superar el bloqueo, el bloqueo establece muchísimas restricciones para la llegada de inversión para que se realice inversión nacional incluso, para la reparación de los servicios que son indispensables, la consecuencia del bloqueo es el deterioro del servicio de la infraestructura productiva, entonces, ese es el gran desafío pero tenemos grandes fortalezas, la primera fortaleza es el Estado, un Estado revolucionario muy consciente de la tarea que tiene por delante con su voluntad política, los trabajadores que han asumido este proyecto como un proyecto en función de sus intereses históricos, de liberación social, en tercer lugar los empresarios han visto con muy buena cara, nosotros hemos ido a los debates y han sido realmente muy intensos pero muy constructivos la posición de los empresarios privados y por supuesto las alianzas que tenemos nosotros con países amigos, entonces, en líneas generales ha sido muy productivos este debate 10 días apenas hemos contactado con miles de personas son decenas de propuestas que se han hecho y hay un debate y ese debate va a concluir en una ley que va a servir de instrumento para el desarrollo de esta plataforma como parte de toda una estrategia para el desarrollo integral de nuestra nación. Cuente con nosotros camarada presidente que haremos el mejor trabajo para garantizar una ley a la altura de los requerimientos y las exigencias que nos plantea este edificio y coyuntura y vamos a salir victoriosos de esta gran batalla. Bueno, gracias por esta intervención. Solamente para muestra un botón uno diría quien quiera ver que abra los ojos quien quiera escuchar que se ponga las pilas pues. Hay en Venezuela un nuevo poder legislativo que sí trabaja una nueva asamblea nacional que está con los temas vitales del país una nueva asamblea nacional que ha venido con ese espíritu de transformación de cambio que necesita Venezuela y que está activada activada como debe ser abriendo las puertas de la consulta pública del debate público y convirtiendo en letra de las leyes la opinión de los actores sociales de los actores políticos de los movimientos del país muy importante de verdad yo tengo un espíritu de legislador un espíritu parlamentario tuve siete años en la asamblea bueno entre el congreso yo fui electo para el congreso en las elecciones de noviembre 98 octubre 98 ahí conocí a Correa Correa era secretario de la cámara de diputados el presidente de la cámara de diputados era el candidato a presidencia era Enrique Capriles Radofsky saben que Capriles lanzó su candidatura no ahí están ellos peleando su candidatura para el año 2024 valga el comentario ahora luego fui constituyente seis meses y me fui apasionando por el tema de las leyes el estado de derecho el estado de justicia las consultas públicas en la constituyente fui presidente estaba muy jovencito presidente de la comisión de participación ciudadana y me tocó la consulta pública primera vez que en Venezuela se hacía una consulta pública a miles y miles y miles de personas por todas las vías que había entonces en aquel entonces no había todo lo que hay hoy videoconferencia todas estas cosas ahora luego fui electo diputado para el periodo 2000-2005 candente periodo luego fui electo diputado para ese periodo 2006-2010 fui presidente de la asamblea nacional por un año y siete meses y luego el comandante Chávez me trajo al gobierno como canciller y después ustedes saben todo lo demás ¿verdad? así que me gusta este tema del debate me gusta mucho el debate candente yo en una de las funciones que cumplía en el periodo 2000-2005 era marcar a Ramos Alup yo era el que marcaba a Ramos Alup cuando Ramos Alup pedía la palabra me tocaba a mí sentarme a escucharlo Ramos Alup tiene una lengua viperina se le abre por la mitad y una parte de la lengua se mueve para la derecha y la otra para la izquierda Ramos Alup tiene una lengua la lengua más venenosa de toda la oposición venezolana en los últimos 200 años Ramos Alup yo lo conozco muy bien nos hicimos amigos en ese periodo nos las llevábamos muy bien no le guardo ningún resentimiento por el papel que ha jugado en los últimos años lamentablemente se fue por el camino del golpismo ahora va a postular candidatos a gobernadores gobernadoras y alcaldes por su cuenta ¿ves? Ramos Alup por su cuenta porque ahora tiene que legalizar un partido me dicen ¿no? ahora fíjense ustedes con esa pasión bueno yo me he puesto a estudiar la ley estoy esperando todos los aditivos que ustedes traen la ley tiene 5 capítulos tiene 26 artículos el capítulo de disposiciones generales lo que explicaba ahora el diputado Jesús Faría el capítulo de zonas económicas especiales cómo se crea el ámbito el decreto la zona etcétera etcétera el capítulo de órganos de promoción y seguimiento de las zonas económicas especiales cómo va a funcionar la estructura de administración gerencia y dirección de las zonas a nivel nacional el capítulo 4 la promoción de la inversión en las zonas económicas los estímulos fiscales y aduaneros las excepciones la ventanilla única el régimen tarifario los beneficios de estímulos fiscales y tributarios la autorización de operaciones para el transporte multimodal el sistema cambiario el régimen verde entre otras cosas y el capítulo de disposiciones transitorias esta ley yo la veo diputado Jesús Faría como una ley hija de la ley antibloqueo es una ley que viene a reformular a reorganizar todo el esfuerzo para desarrollar zonas en varios lugares del país una zona fundamental la Guaira con su puerto y aeropuerto los principales del país tiene todas las condiciones la Guaira otra zona sin lugar a duda Puerto Cabello otra zona Margarita para nombrar tres hay otras para nombrar tres ¿verdad? que están allí pues a toque en donde puede obtenerse victorias tempranas en la aplicación de la ley antibloqueo y de su hija mayor la ley orgánica de zonas económicas especial bueno yo quiero yo voy a asumir el papel de director de debate vamos a dar la palabra por tres minutos flexibles aquí no somos dictadores como Jorge Rodríguez allá yo no yo soy Jorge Rodríguez un dictador yo soy un demócrata tres minutos tres minutos ¿verdad? me está pidiendo la palabra Nicolás Ernesto Maduro Guerra él ha venido desarrollando la idea de una zona económica especial para el desarrollo de la guaira quisiera saber cómo va esto tiene tres minutos señor diputado bueno saludar al pueblo de Venezuela que nos ve a través de sus redes sociales presidente buenas tardes gracias por atender a la comisión de economía en este tema tan trascendental que es las zonas económicas especiales el presidente diputado Jesús Faría ha hecho una exposición magistral redonda dijo todo lo que hemos discutido y debatido en la comisión y lo que se ha recogido en la calle hemos ido a la calle nos hemos lanzado con consultas de todos los sectores del país y la comisión fue al Zulia fue a Falcón estuvimos en la guaira el martes pasado con el gobernador García Carneiro tuvo una actividad extraordinaria él estuvo ahí participó nos dio la bienvenida bueno seguimos adelante seguimos trabajando él lo resumía muy bien el diputado Jesús Faría lo que va a ser una zona económica especial pedagógicamente hablando para que el país termine de entender y termine de asumir que esta es una de las esperanzas más grandes que tenemos para salir de la agresión económica de la que somos parte sin lugar a duda usted estaba encabezando todos los esfuerzos económicos y materiales para levantar la agroindustria para levantar el comercio para levantar la industria petrolera y esto viene a complementar los esfuerzos del gobierno nacional para terminar de dar ese empuje económico que el país va a tener con esta ley orgánica incentivos fiscales en esas zonas económicas especiales que usted después va a tener la potestad de decretar gracias a esta ley ya existe como decía usted al principio una ley de regionalización y algunas zonas económicas decretadas pero a esa le vamos a dar un empuje con esta ley no ha sido del todo operativo ha sido teóricamente impecable pero en el operativo con esta ley le vamos a imprimir el dinamismo que necesito y en esas zonas económicas que usted nombraba por ejemplo Puerto Cabello La Guaira Margarita Falcón podríamos decir que podría ser la vitrina la primera ola el primer experimento como decía usted Jesús Faría vamos a tener incentivos fiscales para que la inversión nacional en primer lugar porque tenemos que decir que en China que en Vietnam que en Alemania que en México que en Corea del Sur cuando se decretaron las primeras zonas económicas especiales claro que después llegó la inversión extranjera que es muy importante pero la primera inversión que llega es la inversión nacional es el empresariado que va a probar si la experiencia es exitosa como en efecto lo va a hacer entonces esos incentivos fiscales importantes en esas zonas económicas especiales la simplificación de trámites aduaneros la libertad para la importación y la exportación periodos de gracia todo esto lo estamos debatiendo para darle aterrizaje concreto cuánto cómo de qué manera pero eso va en la ley periodos de gracia para la inversión los diferentes tipos de propiedad que contempla la ley antibloqueo la propiedad privada la propiedad del estado la mixta la propiedad comunal se lo dijimos a los empresarios en Fede Cámara indudablemente reconocemos que para avanzar en lo económico hace falta la inversión privada hace falta la empresa privada pero en este nuevo modelo económico que están haciendo en revolución sin lugar a dudas tenemos que tomar en cuenta los emprendimientos que están haciendo y la propiedad comunal organizada de la gente en cada uno de esos barrios que empieza a emerger que empiezan a ser y que esas zonas no solo sean para exportar para importar sino sean para la producción y para la industrialización como lo decía Jesús Faría todo esto enmarcado como lo decían ustedes magistralmente en la ley constitucional antibloqueo que viene a hacer el llamado necesario para generar confianza para generar oportunidad para generar desarrollo para elevar la capacidad adquisitiva del pueblo venezolano como elevamos la capacidad adquisitiva del pueblo venezolano atacada por el imperialismo atacada por la gente que no quiere que Venezuela se desarrolle nosotros la vamos a elevar levantando la producción y la industrialización en cada una de estas zonas económicas especiales que van a estar destinadas a dar la renovación económica necesaria el salto económico el gran salto económico que va a dar Venezuela estoy seguro señor presidente estamos seguros en la comisión de economía finanza y desarrollo nacional que esta ley va a traer confianza prosperidad desarrollo en este nuevo modelo y va a ser el punto de partida de renacimiento del nuevo modelo post bloqueo gracias señor presidente bueno muchas gracias al diputado de la guaira nicolás ernesto maduro guerra vamos a darle la palabra al diputado luis eduardo martínez diputado de la alianza opositora alianza democrática de la oposición parlamentaria venezolana bienvenido muchísimas gracias presidente diputada flores vicepresidente ejecutiva vicepresidente ministros distinguidos empresarios privados que hoy nos acompañan diputado faría diputadas diputados una precisión que creemos importante más allá de este debate de la ley orgánica de zonas económicas especiales somos diputados militantes de la oposición pero más importante aún somos diputados militantes por venezuela llegamos al parlamento no para promover golpes de estado invasiones insurrecciones acciones extranjeras contra el país llegamos al parlamento para cumplir con las atribuciones que establece la constitución para diputados y diputadas para legislar para controlar para supervisar pero fundamentalmente para contribuir que venezuela pronta sea otra para que aquellas leyes que vayan en beneficio de todos los sectores pero especialmente de los más humildes sean prontamente aprobados de tal manera que en el caso de la ley orgánica de zonas económicas especiales cada uno de nosotros parlamentarios de oposición estamos en la mejor disposición de votarla positivamente como ya lo hicimos en la primera discusión hemos leído en la propuesta de ley la hemos estudiado y hemos llegado a la conclusión que es positiva para el país que es positiva para el país incluso más allá de este periodo extraordinario podemos llamar especial marcado por las medidas punitivas contra la república hemos llegado a la conclusión que la ley orgánica de zonas económicas especiales atada con otras leyes que se adelantan no solamente en la comisión sino en otras comisiones va a permitir un nuevo marco legal para Venezuela que hará posible la reactivación económica con inclusión social de tal manera presidente que tenga la absoluta seguridad que en este caso particular y en las otras reitero que visualizamos que son convenientes para la república va a contar con el voto positivo de los diputados opositores un comentario más es indispensable presidente que lo que se recoge en el proyecto de ley en la ley una vez que se ha aprobado se cumpla y se respete y se haga una cultura por parte de los funcionarios públicos venezolanos en muchas ocasiones y todos los que estamos aquí seguramente tenemos muchos ejemplos funcionarios de distintos niveles se saltan importantes aspectos de nuestras leyes no puede el presidente de la república no pueden los ministros están pendientes de cada detalle pero es indispensable y reitero crear una cultura de cumplimiento de nuestra legislación y especialmente de leyes como esta porque el tema de la seguridad jurídica el tema de garantizarle a los inversionistas privados nacionales y extranjeros absoluta seguridad y lo reitero es fundamental tenemos que mandar mensajes claros en ese sentido igualmente si bien hoy el proyecto se inscribe y reitero en el marco de combatir las medidas unilaterales coercitivas las zonas económicas especiales que han sido exitosas particularmente el caso de China que desde 1980 empezó a incursionar con las primeras cuatro zonas económicas especiales están fundamentados en la capacidad de mantener el modelo el proyecto a lo largo del tiempo la recurrencia es fundamental si mañana levantan las sanciones como yo estoy seguro que la van a levantar las zonas económicas especiales continuarán teniendo la misma importancia por cierto en esta materia queremos también reiterarlo en diligencias que hemos adelantado fuera del país en Estados Unidos y en Europa hemos una y otra vez reclamado el levantamiento de las sanciones no solamente por criminales contra el pueblo de Venezuela sino también por inútiles y le hemos señalado a congresistas americanos a europarlamentarios y bueno basta ver el caso de Corea del Norte 75 años sancionada de Cuba 55 años sancionada de Irán 45 años sancionada con lo cual los cambios que pretenden implementar por esa vía son absolutamente no alcanzables de manera que están perdiendo el tiempo con el caso venezolano pero en perjuicio de millones y millones de connacionales y si me permite una cuña final adelante usted mencionó el caso de la guaira con el cual todos absolutamente todos estamos de acuerdo y si no seguramente Nicolás Ernesto me vería raro dentro de un rato si no coincido con él mencionó el caso de Margarita no está aquí el diputado rondero pero saltaría de felicidad de haberlo oído su amigo también hizo hincapié en el en Falcón y específicamente Paraguaná es una buena zona económica especial pero permítame una cuña yo estoy seguro que usted va a compartir conmigo el que el estado de Aragua y quizás incluso muy vinculado el estado de Carabó o sus parques industriales puede convertirse en una zona económica de fomento especial de fomento de las exportaciones porque no solamente son bienes son servicios también la actividad turística de tal manera que cuando corresponda la emisión del primer decreto creando zonas económicas especiales no se olvide del estado de Aragua que estoy seguro que los pueblos de Choronío Cumare Cata estarán muy contentos porque reúnen las condiciones para la actividad turística pero nuestros parques industriales los del estado de Aragua también son una parte importante de esas posibilidades que existen para reactivar la economía venezolana muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes diputado Luis Eduardo Martínez valga la cuña estamos en campaña el estado de Aragua pues va a tener buena competencia dura competencia que gane el que tenga los votos yo estoy feliz porque vienen las elecciones de verdad nosotros somos gente que se pone muy feliz cuando ve procesos electorales porque nos parece que es a través del voto de la conciencia y la soberanía popular que aquí se deben decidir los asuntos como manda la constitución y estoy feliz que la derecha extremista los obligamos a venir por el camino electoral y de la negociación y del diálogo los obligamos los derrotamos y los obligamos y ahora todos están pidiendo pista todos están pidiendo pista y yo quiero mostrar la pista voy a mostrarla ya que están aquí estos diputados de la alianza opositora estoy de acuerdo lo ratifico con una gran mesa de diálogo nacional estoy de acuerdo que participe el gobierno de Noruega estoy de acuerdo que se inviten a diversos sectores internacionales pero lo primero que yo pongo en la mesa son tres puntos el primero de todo el levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela inmediato completa segundo punto el reconocimiento pleno de la asamblea nacional legítima y de los poderes establecidos en Venezuela y tercer punto la devolución de las cuentas bancarias a las instituciones y de los activos a las instituciones como PDVSA Banco Central de Venezuela y otras más tres punticos pues como dice un amigo mío Luis Eduardo tres punticos empezanditos arnacanditos pues tres punticos quieren negociar pongo esos tres puntos y vamos donde ustedes quieran en Venezuela en el Caribe en América Latina en Noruega donde quieran nos sentamos cuando quieran donde quieran y como quieran que quieren venir para las elecciones vengan para las elecciones y el 21 de noviembre nos medimos y será el pueblo con su soberanía quien decida quien es gobernador quien es gobernadora en Aragua dado que Luis Eduardo Martínez me ha hablado de ese estado tan hermoso y querido bueno valga la pena este comentario comentario sobre comentario ahora yo quiero darle la palabra al vice vicepresidente de economía está anotado el compañero Tarek El Aizami después me está pidiendo la palabra el diputado Monseñor Vielmamora para que sigamos creo que el intercambio está bastante bueno sobre sus alcances hay una gran sintonía a esta hora una gran sintonía nacional e internacional por favor ministro Tarek adelante buenas tardes presidente saludos a todos saludos a todos presidente un comentario dos comentarios primero la ley de zonas económicas especiales junto a la ley antibloqueo vienen a restituir las garantías y la seguridad jurídica de los inversionistas no es el estado venezolano ni el gobierno quienes han violado la seguridad jurídica de los inversionistas queridos diputados diputados son las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos las que han violado el régimen jurídico de los inversionistas las sanciones le han hecho daño al cuerpo nacional a empresarios privados al estado la ley de zonas económicas más bien viene a restituir a los inversionistas primer comentario la ley de zonas económicas presidente es el complemento de la ley de antibloqueo en la ley de antibloqueo se establecen normas y un régimen de seguridad jurídica absoluto garantista para los inversionistas y hace el desarrollo de la inversión en el territorio cómo hacerlo dónde hacerlo y generar el entrenamiento productivo son dos leyes complementarias por eso es importante enmarcar la ley de las zonas económicas especiales dentro de la ley antibloqueo y yo creo presidente el último comentario para respetar los tres minutos llegó la hora de la Venezuela la potencia nuestro tercer objetivo del plan de la patria llegó la hora de desatar las fuerzas productivas en los territorios nosotros ceñidos al plan de la patria el primer objetivo es la independencia nos decía el comandante Hugo Chávez si no hay independencia no podremos avanzar en los demás objetivos hoy Venezuela ha enfrentado y ha superado todas las agresiones las amenazas y hoy estamos de pie con dignidad y podemos decir que hoy Venezuela cuenta con una independencia absoluta que nos va a permitir desarrollarnos y generar la soberanía económica el segundo objetivo de nuestro modelo el socialismo esta ley como decía el diputado Jesús Faría capta nuevas riquezas para ser distribuidas de manera equitativa en nuestro propósito igualdad justicia social sobre todo a las clases trabajadoras a nuestros trabajadores nuestras trabajadoras y finalmente presidente la Venezuela potencia hoy Venezuela tiene muchas ventajas primero el conocimiento productivo de la clase trabajadora presidente insustituible Venezuela tiene usted le habla de cualquier sector agroindustrial petrolero petroquímico gasífero manufacturero de la construcción metalmecánica cualquier sector Venezuela tiene vasta experiencia acumulada inclusive con ya con inventivas que pueden ser patentadas para el mundo tenemos una infraestructura instalada parques industriales empresas etcétera un parque industrial que podemos decir presidente goza de privilegios con servicios que hay que mejorar por supuesto pero que tenemos capacidades y potencialidades para desarrollar y finalmente los encadenamientos productivos tenemos todas las materias primas para desarrollar cualquier actividad productiva en estos territorios creo que es una ley bendita que se complementa o se suma a la ley antibloqueo y que va a permitirnos presidente desarrollar el tercer objetivo de la patria llegó la hora de la venezuela potencia gracias presidente bueno muchas gracias ministro vamos a darle la palabra al diputado javier vertucci que nos ha solicitado el derecho de palabra javier vertucci de la alianza opositora de la oposición parlamentaria venezolana adelante por favor muchas gracias presidente vicepresidenta ministros empresarios diputados vemos desde la bancada de la oposición una excelente oportunidad para el desarrollo nacional creo que el pueblo venezolano no solamente espera yo creo que entre todas las cosas que espera es un desarrollo económico que le permita regresar a la dignidad de la vida que nos ha golpeado de una forma terrible esta crisis económica que hoy vive el pueblo venezolano en el caso por darle algún ejemplo del estado Carabobo donde tenemos las principales ensambladoras y las principales fabricadoras de caucho que solamente reactivando y esta ley le da la oportunidad de reactivarse estas empresas tan importantes generarían solamente en el estado Carabobo 40 mil empleos directos y 70 mil indirectos no solamente dinamizando la economía del estado Carabobo sino de todo el país en conversaciones y acercamientos que hemos tenido a estas autoridades tienen sumo interés en la ley porque ven la posibilidad de convertirse desde Carabobo en empresas que exportarían hacia todo el continente por lo barato de la obra de la mano de obra venezolano y por los beneficios que podían tener en el asunto impositivo de manera que aplaudimos la ley la apoyamos desde la bancada opositora y le auguramos todo el éxito porque le auguramos al país el éxito no creo desde ningún punto de oposición que la solución sea hundir el barco para cambiar a un capitán creo que todos debemos apostar y trabajar para que el barco no se hunda y podamos llevarlo a puerto seguro así que felicitamos a la comisión permanente y también a los esfuerzos que se hacen para sacar la economía venezolana adelante muchísimas gracias bueno muchas gracias al diputado opositor de la alianza democrática diputado por carabobo bien preocupado por carabobo muy bien es elocuente lo que acaba de decir no lo había escuchado antes para cambiar un capitán la estrategia de hundir el barco y después reflotarlo afortunadamente no han hundido el barco y podemos recuperar el barco en su navegación hacia un puerto seguro podemos recuperarlo entre todos porque venezuela es de todos el barco ahí vamos todos todos debemos remar de grandes objetivos nacionales y bueno cuando hay elecciones cada quien presente su opción cada quien presenta su opción yo saludo la fortaleza ideológica política de esta oposición parlamentaria que ha surgido en venezuela y que ha venido buscando por la vía del voto y del diálogo y de la negociación los caminos que se han establecido recientemente se eligió el consejo nacional electoral reconocido por propios y extraños reconocido por todo un país hay un consejo nacional electoral poderoso y ya los que decían que no iban a participar en elecciones ya están buscando pista para participar todos hasta los sectores más extremistas Freddy Guevara anda buscando pidiendo pistas y facilidades para inscribir candidatos a todas las gobernaciones por ejemplo que es de un grupo político extremista golpista que estuvo en el atentado contra mí que estuvo en la operación Gedeon que estuvo en el golpe de estado el 30 de abril del año 2019 grupo extremista pseudo terrorista que ahora dice que quiere ir a las elecciones hoy Guaidó mejor conocido como el Bogolongo dijo que va para las elecciones le dieron la orden desde el norte le dieron la orden a la derecha extremista de Guaidó de participar en las elecciones y de dejarse de estupideces de ir al diálogo con quien va al diálogo con los factores políticos reales con el chavismo con el bolivaranismo que somos de verdad esa es la verdad y nosotros vamos al diálogo siempre por convicción nosotros no vamos al diálogo ni amenazado ni presionado hoy sale Juan González a amenazar a Venezuela otra vez hoy sale Juan González a decir que va a haber ni más presiones Juan González ocúpate de tu país Colombia y deja quieta Venezuela Juan González te envío este mensaje ocúpate de Colombia y de la tragedia de más de 200 desaparecidos de 50 muertos de torturados que hay en tu país Colombia Juan González no te metas con Venezuela y nos resbala Juan González tus amenazas tus estupideces no te metas con Venezuela a Venezuela se respeta Venezuela va a la negociación y al diálogo caminando con pies propios por su propio esfuerzo Venezuela va al diálogo a la negociación como siempre la mesa de diálogo se estableció en septiembre de 2019 está establecida la asamblea nacional tiene una mesa de diálogo ampliada cuando estamos hablando del diálogo estamos hablando de eso bueno los noruegos traen una propuesta venga la complementamos pero yo no sé de qué se refiere Juan González no sé de qué se refiere no sé a qué te refiere Juan González tómate un lexotanil o un valium para que calme los nervios bueno hablando de Carabobo diputado primero en la lista de Carabobo José Gregorio Vilma Mora uno de los más fervientes impulsores de la ley orgánica de zonas económicas especiales bienvenido diputado gracias señor presidente y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana señora primera combatiente Silvia Flores señora vicepresidenta doctora Delcy Rodríguez Gómez compañeros vicepresidente de áreas ministros diputados diputadas y pueblo que nos escucha mi comandante nosotros empezamos a estudiar esta ley que es un proyecto donde todos somos parte porque usted habló de un estado social del bienestar general que hay que alcanzarlo y el presidente de nuestra comisión el doctor y camarada Jesús Faría siempre nos los exige para ello buscamos quienes son los actores que inciden sobre las zonas económicas especiales en primer lugar los trabajadores y trabajadoras obreros y obreras que son la pieza fundamental para poder tener un estado poderoso poder hacer las exportaciones producir y buscar en todo momento los objetivos sociales de protección entonces ahí buscamos que estas zonas económicas especiales van a crear muchos empleos salarios dignos bien remunerados un ingreso importante para la inversión social mejoramiento de los servicios públicos incremento siempre en la ciudad social y buscar ante todo su tranquilidad su prosperidad y su bienestar después fuimos evaluando los industriales comerciantes inversionistas extranjeros nacionales y como bien decía el diputado Nicolás Ernesto cuando él decía que en todos los países señor presidente que estudiamos que fueron nueve estudiamos China Vietnam Turquía Rusia México Brasil Argentina Singapur y Corea del Sur hicimos un estudio detallado hicimos cuatro estudios ejercicios macroeconómicos para poder hacer esta ley pero que hicimos estamos llevando esta ley señor presidente de la mano del poder ejecutivo nos reunimos con la señora vicepresidenta Belsi Rodríguez ella nos dio unos lineamientos como vicepresidente y ministra de finanza hablamos con todos los viceministros de las áreas e hicimos un plan general porque esta ley establece que hay un centro internacional de inversiones productivas para poder organizar y recibir los proyectos también la señora vicepresidenta tiene expertos que nos están auxiliando y ayudando para poder hacer esta ley algo real pero partimos de una como dice el abogado concatenar las leyes y empezamos con nuestra constitución el artículo 299 habla sobre la seguridad jurídica la inversión la soberanía la eficiencia la eficacia la productividad pero va desde lo individual hasta lo colectivo y dice que el estado regulará todas las funciones y promoverá la inversión extranjera para buscar la planificación del estado también se hizo algo importante que usted creó en el año 2017 la ley constitucional de inversiones extranjeras de producción son 47 artículos 6 capítulos ahí tiene 6 disposiciones transitorias y después se creó la ley antibroqueo para el desarrollo nacional y garantía de los derechos son 3 capítulos y una disposición única cuando usted ve todo esto estamos armando el andamiaje de manera perfecta como decía el señor vicepresidente de tal el examen es real la ley antibroqueo protege la inversión del estado y del sector público y privado pero la ley de inversiones extranjeras atrae los inversionistas entonces aquí estamos trabajando con mucho cuidado como usted bien lo dijo son 26 artículos 6 capítulos que van en armonía para ello señor presidente estamos fortaleciendo un elemento vital para la inversión creando y construyendo entre todo esto que usted está haciendo ahorita está construyendo la confianza estamos fortaleciendo el concepto de confianza estamos creando un constructo de la confianza para poder tener una alta producción del estado el convencimiento de todos nosotros y por supuesto la alegría de poder aperturar inversiones extranjeras aperturarnos al comercio exterior como dijo el señor vicepresidente en la reunión estamos dispuestos a hacer reformas fiscales aduaneras económicas bancarias administrativas para poder soportar todo esto otro elemento importante es el apoyo contundente de los poderes para poder lograrlo creo que el señor diputado Martínez habló que tenemos una ley perfecta esto va a ser una ley perfecta pero necesitamos la armonía y el entendimiento de todos los funcionarios para poder empujar la economía de Venezuela también tenemos otro elemento que quiero compartirlo con usted es que dentro de las zonas económicas especiales van a haber ciudadanas comerciales World Trade Center un centro de negocio van a haber banca finanza va a haber una regulación de una manera armoniosa hotelería turismo recreación dentro de las zonas económicas también están los proyectos ambientales los sistemas multimodales que operan en varias zonas por ejemplo marítimo aéreo fluvial lo que tiene que ver con lacustre cabotaje todo un sistema que en Venezuela existe y que lo vamos a hacer también contamos con el apoyo del señor vicepresidente tal el examen en lo que tiene que ver con los objetivos centrales que es incremento y diversificación de nuestra economía y de nuestras exportaciones porque el señor presidente el examen tiene la relación de la renta petrolera y de la extracción minera pero hay que complementarla con la economía de fortalecimiento en todos sus niveles micro, pequeña, mediana empresas, grandes empresas, corporaciones y definir que en este elemento también caben las comunas como elemento de alta producción aumentó la producción a todos los niveles porque eso se nos da a nosotros realmente una independencia económica y hay una dependencia del país donde llegan nuestros productos también una mejoración de tecnología como lo dijo el presidente de nuestra comisión Jesús Faría la participación de las universidades los tecnológicos los centros de investigación toda esta relación importante para poder crear todo un sistema que se quede en Venezuela y se creen elementos importantes aquí podemos hacer usted hace unos meses vio con unos aviones que se hacen en Venezuela podemos hacer aviones, respuestos etcétera y también la industrialización del país quiero también decirle que aquí tenemos todo un ejemplo importante para el desarrollo usted todos los miércoles lleva el tema del desarrollo alimentario industrial bueno allí parte China y Vietnam partieron de cuatro elementos que fue la parte alimentaria comercio de industria ciencia y tecnología y defensa pero se ve la defensa como un tema de aumento de las exportaciones y por supuesto el elemento fundamental como comencé como Estado General Social de Derecho que usted lo quiere nuevamente impulsar es que las zonas económicas especiales están únicamente orientadas para eliminar la pobreza aumentar la rentabilidad aumentar el producto interno bruto del país y sobre todo atender a la clase trabajadora obrera de nuestro país y darle ventajas competitivas al sector industrial y empresarial de la patria bolivariana gracias mi comandante bueno muchas gracias diputado Bierma Mora gran monseñor de la república gracias bueno fíjense ustedes tenemos en la lista al vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez también el diputado joven de Falcón Fernando Bastidas estudioso del tema el profesor ministro de planificación Ricardo Menéndez ha trabajado durante años este tema y lleva la síntesis el seguimiento de los esfuerzos que hemos hecho me gustaría saber su opinión sobre este proyecto de ley y sobre todo este nuevo esfuerzo que nos va a permitir ordenar el definitivo desarrollo de las zonas económicas por favor compañero Ricardo Menéndez si buenas tardes presidente compañeros diputados ministros gobernadores solamente una referencia si se quiere desde el punto de vista general desde el punto de vista introductorio y tiene que ver con los esfuerzos que la revolución históricamente ha venido planteando sobre este tema la primera de las referencias deberíamos recordarla la llevó precisamente usted cuando era canciller de la república nuestra diputada Silvia Flores era procuradora y en aquel momento se planteó la iniciativa de la incorporación de Venezuela al Mercosur y el comandante Chávez planteó el desarrollo de la zona de lo que era el parque industrial de Venezuela al Mercosur como la primera visual de incorporación de los capitales nacionales con toda la visión internacional para articular un modelo de desarrollo el segundo de los puntos que es sumamente importante viene precisamente del año 2012 cuando el comandante Chávez vale la referencia ya en el mes de noviembre del año 2012 nos hizo un exhorto sobre la necesidad de construir las bases materiales y financieras del socialismo abocaba que esta sesión lo que correspondía a esta parte del plan de la patria su ciclo fundamental iba a ser vinculado a la economía habíamos visto una primera fase del desarrollo de la revolución vinculada a la política todo lo que fueron los cambios profundos de la constituyente en el ciclo político un segundo ciclo de la revolución con el nacimiento de las misiones grandes misiones vinculadas a lo social y el comandante ya visoraba que este ciclo correspondía a las transformaciones profundas desde el punto de vista de la economía del país ahí en el año 2014 se formula por parte del presidente Maduro uno de los primeros cambios ya la ley de regionalización para el desarrollo socioproductivo de la patria donde se nombra por primera vez a las zonas económicas especiales y posteriormente en el plan de la patria se hace referencia específica a lo que se trata precisamente el desarrollo de las zonas económicas especiales si me permiten aquí se dice en el plan de la patria específicamente un objetivo refiere impulsar una forma especial de su región económica asociada a las zonas económicas especiales de desarrollo caracterizadas por condiciones preferenciales y estímulos de localización para el uso intensivo de capital y tecnología protección de los trabajadores que atiendan a la diversificación productiva generación de tecnologías y conocimientos en función de resolver eslabones rotos del sistema productivo nacional y vocación exportadora es decir que hay un mandato del plan de la patria que tiene que ver específicamente y una definición de la particularidad de nuestras zonas especiales donde se plantea precisamente resolver eslabones rotos del sistema productivo nacional el desarrollo de la tecnología y la protección de los trabajadores es un tema sumamente importante porque es la particularidad desde el punto de vista de nuestras zonas económicas especiales el presidente Maduro valdría la pena hacer la referencia en el año 2015 en un encuentro que se efectuó en China abocó una frase que se refería estaban ya las sanciones desde el punto de vista de Obama y el presidente Maduro refirió una frase liberar las fuerzas productivas del país fue la frase que se usó en ese momento y que inspiró buena parte de esto y esto que está acá diputado Farías demás compañeros un mandato del plan de la patria dice fortalecer el marco legal y normativo de las zonas económicas especiales a efectos de alcanzar el desarrollo integral del trabajador la especialización de los centros de conocimiento el desarrollo de la infraestructura y servicios con los más altos estándares mundiales así como los servicios con los incentivos económicos etcétera que se plantean decir que esta tarea que estamos viendo hoy es cumplimiento desde el punto de vista del plan de la patria el compañero Aristóbulo Isturi decía siempre cuando hacíamos este tipo de intervenciones decía que yo tenía un papel que era ser cizañero en el debate y promover si se quiere algunos puntos que pueden ser polémicos y sobre todo en un tema como este puede ser constructivo para la discusión hay dos alertas que evidentemente se plantean en una discusión de este tipo una no nos planteaban los compañeros chinos y decían que había que tener cuidado que cualquier marco legal nacional que se planteara no se convirtiera en un carácter inflexible que se convirtiera en un carácter extremadamente rígido para la diversidad de zonas especiales económicas especiales que se podrían dar es decir que la ley debería ser un panorama general dar las seguridades que planteaba Tarek ahora desde el punto de vista del sistema jurídico pero que no estuviese muy cerrado de manera que el decreto que posteriormente el presidente de la república que es el único que podría decretar precisamente las zonas económicas especiales pudiera dar la flexibilidad el acento que evidentemente es disímil dependiendo de la actividad económica que se dé si es una zona vinculada a la tecnología tiene unos acentos si es una zona vinculada al turismo tiene unos acentos y no son los mismos incentivos iguales para todas las actividades económicas por eso una visión panorámica general y la segunda alerta que es muy importante va a sonar antipática pero una propuesta de salida está en el plan de la patria para esa alerta es que no todo puede ser una zona económica especial en un país si todo tiene preferencias desde el punto de vista de localización nada tiene preferencias desde el punto de vista de localización para la concentración de actividades económicas eso es lo que una profesión por ahí que llaman los geógrafos llaman el espacio isotrópico que es igual en todos lados si es igual en todos lados significa que no se concentra en un sitio para que se pueda concentrar en un sitio tiene que haber preferencias de localización en un sitio determinado para que puedan existir tensores si no existen tensores un país una economía como la venezolana no podría desarrollar precisamente esas dimensiones que solución nos daba el comandante Chávez para eso que vinculación refería zonas económicas especiales para uso intensivo de capital la ciencia y la tecnología para resolver eslabones rotos del sistema productivo nuestro problema fundamental es la no diversificación del aparato económico productivo porque por la renta petrolera y por el modelo heredado de la monoproducción por lo tanto tenemos una industria que fundamentalmente es de ensamblaje no tenemos los eslabones construidos y las zonas económicas especiales es eslabones rotos resolver eslabones rotos y por supuesto el tema fundamental que lo que hace el bloqueo es acelerarlo porque en el plan de la patria estaba concebida las zonas económicas especiales lo que se hace es acelerar los pasos es nuevas fuentes de renta e ingresos las nuevas fuentes exportadoras la diversificación de las fuentes de ingresos de la república sin embargo nos planteaba el comandante Chávez dos figuras adicionales que una idea presidente desde el punto de vista del casquillo la agitación sería ver si las podemos involucrar en un marco integral porque aquí se trata de estrategias espaciales y sectoriales para la economía como nosotros logramos hacer esas estrategias integrales desde el punto de vista del espacio y de lo que son los incentivos sectoriales tarea hablaba también de las cadenas de valor de las cadenas productivas distritos motores es la otra estrategia los distritos motores a diferencia de las zonas económicas especiales siembran en el territorio la agenda económica bolivariana cada uno de los 18 motores de la agenda económica bolivariana se siembra en el espacio el distrito motor ceralero de calabozo el distrito motor de acarí huaraure el distrito motor de la depresión de equibor carora con la hortaliza de piso bajo el distrito motor de los andes con la hortaliza de piso alto es decir que se plaga distritos motores el territorio nacional y no existe la necesidad de que todas las partes del territorio tengan una zona económica especial porque el que no tiene la zona económica especial tiene el distrito motor y la otra estrategia que es muy importante presidente es emplear las capacidades que tenemos desde el punto de vista productivo del país Venezuela tiene cerca de 212 parques industriales que están en el territorio son capacidades productivas que existen hoy que hay que potenciarlas desarrollarlas dar el salto de zonas industriales a parques industriales como se da ese salto con servicios seguridad infraestructura formación y capacitación con la territorialización de nuestras universidades para que se vinculen a la especialidad productiva del país entonces tres estrategias fundamentales en una sola que es la diversificación económica del país las zonas económicas especiales para atraer capital y desarrollar los nudos rotos del sistema productivo del país y promover exportaciones los distritos motores para generar la siembra de la agenda económica bolivariana que va a descolonizar el territorio venezolano y los parques industriales como la célula productiva del sistema industrial venezolano gracias presidente muchas gracias pensar nuestro país pensar nuestro país pensarlo entre todos construirlo entre todos y todas pensar actuar construir y superar dos elementos clave de cien años de economía petrolera superar la monoproducción la dependencia a la renta petrolera y diversificar todas las fuentes de riqueza y de satisfacción de necesidades y en segundo lugar superar la economía consumista importadora aquí se estableció una economía dependiente monoproductora rentista monorrentista y con el chorro se estableció una economía muy por encima del desarrollo real de las fuerzas productivas internas porque bueno teníamos una economía bueno que fue comenzando a ser una economía consumista importadora y se empezó a instalar algunas industrias de las transnacionales que nos vendían los productos para realizarlos aquí en lo fundamental fue lo que sucedió durante años hoy estamos en un esfuerzo para encontrar el camino de la satisfacción de las necesidades nacionales con producción nacional de la diversificación económica de la diversificación de las fuentes de riqueza y de la superación del modelo consumista importador por un modelo productivo exportador en eso pone el acento el vicepresidente de planificación bueno hay varios anotados tenemos un pase a Falcón pero antes de hacer el pase a Falcón en esta audiencia abierta conjunta entre la asamblea nacional y el gobierno nacional para ver la ley orgánica de zonas económicas especiales que se está discutiendo en el parlamento en esta audiencia que ya lleva una hora veinticuatro minutos buena audiencia de debate escuchando estoy de acuerdo con todas las alertas que ha hecho el ministro de planificación a mi me pasaron aquí por ejemplo un estudio de que se le critica a la ley orgánica de zonas económicas especiales como yo no soy escaparate nadie verdad Freddy Guevara como no soy escaparate nadie voy a ver miren matrices de opinión negativa que han impulsado en las redes sociales críticas a la ley uno promueve la desregularización laboral acciones contra la clase obrera dos reducción de impuestos caída de ingresos fiscales miren las críticas que hacen tres entradas de empresas transnacionales y economía libre de mercado cuatro reducción del rol del estado como ente rector de la economía cinco desarrollo de maquilas y no de desarrollo industrial seis entrega a capitales extranjeras y subordinación a la globalización neoliberal siete eliminación de leyes ambientales ecocidio ocho incremento de la pobreza y la desigualdad de la población esto es lo que lanzan en las redes y uno tiene que tener la capacidad para tin tun tun decir la verdad defender en la diversidad debatir y estoy seguro que todos esos debates van a dar como resultante una muy buena ley orgánica de zonas económicas especiales tenemos dos diputados anotados yo que soy un hombre demócrata y no como el presidente de la asamblea nacional yo si doy oportunidades le doy la palabra al diputado Luis Augusto Romero miembro de la oposición parlamentaria de la alianza democrática bienvenido diputado buena noche gracias presidente eh ciudadana vicepresidenta diputada Silvia Flores primera combatiente eh ciudadanos ministros diputados colegas todos en primer lugar agradecer esta oportunidad es la primera vez que yo participo en una actividad eh en la cual dos poderes soberanos dos poderes constitucionales intercambian ideas sobre un tema tan importante como este proyecto de ley creo que esta es eh una primera experiencia que debemos repetir presidente en lo sucesivo de vez en cuando de vez en cuando encontrarnos como poderes soberanos a debatir sobre temas de interés nacional esta oposición democrática ha dejado muestras suficientes de su compromiso con el país tenemos diferencias con el gobierno y vamos a trabajar para ser gobierno pero en definitiva somos todos diputados de la república y hemos convenido y lo hemos demostrado con hechos pero no hay que dejar de repetirlo que nosotros apostamos a solucionar los problemas del país como lo hacen las naciones civilizadas a través del debate a través del voto en este caso que nos ocupa lo primero que habría que decir que este debate no está cerrado presidente este debate continúa hasta que sea aprobado en segunda discusión por la asamblea nacional de manera que yo estoy seguro que desde el día de hoy hasta el momento en que se presente este proyecto de ley en la segunda discusión va a haber muchos aportes de otros sectores que ya que han participado y que seguramente harán observaciones sugerencias señalamientos sobre la configuración definitiva de este proyecto de ley de manera que hay que resaltarlo este debate no está cerrado y estaremos desde la oposición atentos para aportar lo que tengamos que aportar y señalar lo que tengamos que señalar hay dos elementos que quiero puntualizar muy rápido porque entiendo que ya se ha hecho de noche y todavía hay algunos colegas en el derecho de la palabra hay dos temas que me preocupan o que no no tanto que me preocupan pero creo que es pertinente resaltar el primero presidente uno de los compañeros que me antecedió en el derecho de palabra se refirió a la discrecionalidad de los funcionarios y al tema de lo que se llama en Venezuela permisología aún cuando algunos cultores de la semántica prefieren referirse a ese fenómeno como la permisería que es ese cúmulo de trámites burocráticos que a veces frustran las iniciativas por ejemplo en el caso de los productores privados yo viví una experiencia yo personalmente viví una experiencia en una finca en Sabaneta que me correspondió dirigir en un momento y teníamos una cosecha de limones lista para exportarla bueno no pudimos presidente porque la cantidad de recaudos que nos pedían semanalmente impidieron que lográsemos con éxito el cometido que nos habíamos planteado que no era otro que exportar al extranjero y producir empleo y divisas al país en la medida en que la discrecionalidad del funcionario sea mayor eso se presta para mayores situaciones oscuras por eso es que es tan importante que el marco legal de esta ley esté nítidamente expresado en el conjunto de sus disposiciones el otro tema es la participación del sector privado no va a haber reactivación económica en el país sin una participación activa del sector privado y para eso es fundamental que haya seguridad jurídica de manera que esto también tiene que ver con el marco jurídico de esta ley no hay nada más cobarde que un dólar y las inversiones extranjeras no van a venir al país y no sienten que tienen un conjunto un paquete de garantías que le garanticen vagar la redundancia el retorno de su inversión y el tercer elemento presidente es el tema de los salarios no va a haber reactivación económica sin recuperar la capacidad adquisitiva de los venezolanos es imperativo que los alcances que tenga esta ley en las zonas económicas exclusivas puedan tener una incidencia para la recuperación del salario de los trabajadores venezolanos y en esto suscribo lo que ha dicho el vicepresidente de planificación Menéndez las zonas económicas exclusivas tienen que ser un pivote para complementar el desarrollo nacional no pueden ser zonas de prosperidad aisladas o desconectadas de una realidad nacional entiendo que ese no es el espíritu de la ley lo ha dejado muy claramente expresado el vicepresidente de planificación pero en todo caso es nuestro deber como diputados de oposición hacer énfasis en estas tres líneas de la ley y finalmente ratifico el debate no ha concluido el debate continúa y hasta el momento en que se presente este proyecto de ley para la segunda discusión nosotros vamos a estar atentos para hacer todas las observaciones que consideremos pertinentes muchas gracias presidente muchas gracias diputado Luis Augusto Romero he tomado nota debida nota de las propuestas de sus coincidencias con el ministro Ricardo Menéndez estoy de acuerdo esto es un sufrimiento déjenme decirle diputado yo no sé cuándo ustedes van a ser gobierno si la oposición ganará las elecciones 2024 no sé yo sé que están trabajando para ganarnos las elecciones del 2024 está bien si ganan ganaron y se les entregará y nos vamos para la oposición en las calles donde somos más peligrosos pero no sólo sufrirán una oposición fogosa sino que sufrirán la burocracia el burocratismo la permisiología y la corrupción profunda que anda por allí latente ganando adectos y corrompiendo gente que alguna vez fue honorable usted no sabe las heridas y las amarguras que llevamos y que yo llevo al descubrir cómo se utiliza la permisología como alcabalas para torcerle el brazo a los empresarios privados y a veces hay muchos empresarios privados que no denuncian porque dicen si denuncio me va peor es una batalla diputado Luis Augusto Romero dura que vamos a seguir dando y estoy de acuerdo en que todo el tema permisología todo el tema ventanilla única todo el tema de facilitación sea explícito en la ley orgánica de zonas económicas especiales estoy de acuerdo con las líneas que usted ha dibujado fíjense usted me hace llegar la vicepresidenta ejecutiva siempre muy estudiosa de los temas un documento bien interesante se lo voy a mandar para que lo reproduzcan se llama características de las zonas económicas especiales en la república popular china dicen nueve características la primera ser laboratorios para experimentar sus políticas de reforma económica segundo servir de ventana al mundo exterior tercero tercero políticas preferenciales para la atracción de la inversión extranjera directa directa cuarto expansión de las exportaciones quinto promoción de ganancias del intercambio con el exterior sexto oportunidades de empleo séptimo transferencia de habilidades de gestión y administración octavo uso eficiente de materiales domésticos noveno estimular el crecimiento económico en regiones menos desarrolladas del país interesante ¿verdad? más adelante dice este documento es determinante para la creación y buen desempeño de una zona económica la planificación al respecto China consideró que es importante que las zonas estén divididas de la siguiente manera la experiencia china pues 70% de la superficie se encuentre la zona industrial 30% inferior es para el desarrollo de los individuos que hacen vida en la zona económica en cuanto a las políticas fiscales preferenciales existen cinco categorías principales de impuestos uno impuestos sobre bienes y servicios empieza a sufrir José David dos impuestos sobre la renta empresarial tres impuestos de propiedad y comportamiento cuatro impuestos de los recursos cinco impuestos de los propósitos especiales es un tema interesantísimo el tema de las zonas económicas es una oportunidad sin lugar a duda una buena oportunidad una buena oportunidad correcto fíjense ustedes ahí en Falcón hay una experiencia importante de la zona económica de Paraguaná allá allá tenemos a el gobernador Víctor Clar y a todo el equipo de la zona económica especial precisamente están en la empresa de alimentos Nisa Genica me escuchan ¿cómo les parece este debate? gobernador Víctor Clar vamos a hacerlo conversadito ¿cómo está esa zona económica? ¿qué más hay que hacer para avanzar en el sueño de una poderosa zona económica especial de Paraguaná vamos a ver este pase adelante un saludo presidente Nicolás Maduro a usted a todo el equipo del gobierno nacional bolivariano que lo acompaña a la asamblea nacional a sus diputados diputadas a la comisión permanente de finanzas desarrollo económico en verdad para el estado Falcón la península de Paraguaná específicamente donde nos encontramos hoy viendo este importante debate aporte nacional que como un solo país creo que destaco en primer momento presidente esa voluntad de unión nacional de entender que los procesos económicos requieren del concurso y la participación activa de todos y cada uno de los que tienen tarea en los sectores productivos del país de esa fuerza productiva que en Venezuela existe y que orgullosamente tenemos como patrimonio como capacidad instalada y por eso viendo el debate los aportes interesantes que se vienen dando y que cada uno de los diputados y diputadas ha hecho en su uso de la palabra nosotros presidente cabe destacar en primer lugar que llevamos unos meses donde hemos acompañado todo el esfuerzo de la asamblea nacional fue aquí donde se presentó en marzo el proyecto preliminar recientemente el 21 de mayo tuvimos un encuentro importante con todos estos sectores que hoy hay una vocería que ahorita también usted va a escuchar de las distintas cámaras aquí me acompaña la cámara de comercio de Paraguaná la cámara petrolera la cámara de construcción la cámara industrial de turismo FEDECámara Falcón las empresas del estado como VIVE TELCA y otras empresas industrias importantes estratégicas que hacen vida aquí en el estado Falcón y viendo un poco el debate presidente también destacamos el valor que tiene la integración económica nosotros aquí está por ejemplo el vocero de la cámara industrial de coro porque también creemos que el impacto trasciende al epicentro geográfico territorial que inicialmente tiene la península de Paraguaná recuerde presidente que usted en el 2014 mediante decreto presidencial ordenaba la creación de esta zona económica especial y le daba un conjunto de principios rectores que explicaba también el ministro Ricardo Menéndez del cual escuchamos y también después en el 2017 usted le daba mayor alcance a la creación al consejo económico de la zona en mi caso como coordinador de la zona económica especial pues me complace expresar la voluntad de toda esta industria que está aquí capacidad instalada aquí presidente le vamos a mostrar por ejemplo uno de ellos estamos aquí en una empresa que se llama Génica de bebidas de té de gelatina de distintas expresiones que tienen ellos capacidad instalada para todo el mercado nacional y para también colocar en el exterior recordemos que estamos en la zona franca industrial de comercio y de servicio 48 años fundada presidente Paraguaná tiene varios regímenes que en ellas conviven tiene la zona franca industrial tiene al mismo tiempo la zona libre de interés turístico y comercial y ahora también creemos que esta zona económica especial asume absorbe estas dos zonas y fortalece aún más sus condiciones su capacidad instalada su recorrido durante todos estos años estas décadas y donde el presidente Hugo Chávez consideró que aquí había un polo de desarrollo estratégico así como la faja del Orinoco así como distintos ejes importantes de desarrollo estratégico del país bueno Paraguaná tiene una oportunidad por su ubicación estratégica geopolítica caribeña la puerta de Sudamérica y aquí en esta zona franca y esta zona especial de Paraguaná presidente Nicolás Maduro nosotros hemos participado activamente con un conjunto de proposiciones de tareas de aportes que creemos fundamental acompañar el ejercicio de la ley orgánica de zonas económicas especiales esta empresa tiene un total de 80 trabajadores coloca más de 400 toneladas mensuales de productos en el mercado nacional desde Paraguaná a toda Venezuela y también exporta ejemplos como ellos también tenemos en la alimentación en la salud el transporte telecomunicaciones textil energía línea blanca servicios banca en fin usted conoce en primera persona y todo nuestro equipo que Paraguaná ha venido durante todos estos años y estas décadas haciendo un esfuerzo importante para el desarrollo nacional creemos que en este momento así como lo dijeron los otros compañeros diputados y diputadas bueno cada zona tiene una oportunidad y una capacidad instalada para el desarrollo nacional para la integración económica y poder diversificar bueno nuestro aparato productivo sustituir importaciones incrementar las exportaciones ganar en la calidad del empleo de la diversificación de la modernización tecnológica y poder por supuesto crecer y expandirnos económicamente por ello presidente bueno como parlamentario que usted también tiene como ha dicho conversajito yo quisiera que algún vocero de la cámara por ejemplo de Fede Cámara Petrolera que hace vida aquí en la península de Paraguaná también nos dé la palabra está aquí el gerente de la empresa que le damos las gracias y las distintas cámaras que como un solo país así como estoy viendo ese debate estamos viendo ese debate felizmente creemos por supuesto presidente que aquí también se expresa y que queremos que también se comunique y le planteen propuestas e ideas para seguir fortaleciendo toda esta iniciativa maravillosa que en este momento el país requiere presidente correcto escuchándote con mucha atención mucho interés yo puedo decir hoy que en el transcurso de estos años hemos dado paso ninguno ha avanzado lo que hemos querido otros no han avanzado y otros han sido golpeados por las medidas criminales coercitivas unilaterales del imperio norteamericano de persecución financiera industrial económica comercial contra nuestro país para eso surgió la ley antibloqueo y ahora la ley que es la hija mayor de la ley antibloqueo la ley orgánica de zonas económicas especiales yo propongo al presidente de la comisión Jesús Faría al primer vicepresidente de la comisión Orlando Camacho al segundo vicepresidente Nicolás Ernesto Maduro Guerra a los diputados a las diputadas del bloque opositor de la alianza democrática y del bloque de la patria que llaman el oficialismo palabra es feo el oficialismo le propongo a la vicepresidenta ejecutiva al vicepresidente economía al vicepresidente planificación a los gobernadores que todos concentremos esfuerzos en que esta ley sea muy útil al país y que le dé un empuje especial a un plan para el desarrollo de las regiones económicas del país esta ley como ninguna otra necesita un plan para su activación yo le propongo le propongo yo propongo como diría en portugués les propongo que hagamos el plan ya que esta ley no sea aprobada en la plenaria sin plan que esta ley sea aprobada en la plenaria y además digan anexo plan de activación de la ley orgánica de zonas económicas especiales anexo ya y nos vayamos a integrar todas las iniciativas que ustedes tienen en Paraguaná como decía el diputado Bertucci a integrar todas las iniciativas de Carabobo como decía el diputado Luis Augusto Martínez a integrar las iniciativas industriales de Aragua como decía el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra activar la zona en la Guaira en Oriente de verdad uno se llena de energía no veo el día que llegue que ustedes ya tengan redactado todo corregido bien bien estudiado pero además entremos a hacer el plan señora vicepresidenta me encargo usted de esta ley hay leyes importantes todas son importantes pero esta ley de verdad puede imprimirle al país una dinámica nueva verdaderamente nueva bueno gobernador Víctor Clar joven líder paraguanero me da mucha alegría haber hecho este contacto con ustedes dale saludo a todo el pueblo de Falcón mi abrazo y sigan integrados todos los sectores sociales económicos laborales impulsando el desarrollo económico del estado Falcón hasta la victoria siempre claro que Dios te bendiga gracias bueno aquí tenemos dos anotados el diputado Fernando Bastida y el diputado José Gregorio Correa por favor diputado tiene tres minutos adelante bueno muy buenas noches presidente buenas noches todos los compañeros y compañeras que están presentes al pueblo de Venezuela que nos sintoniza a esta hora bueno presidente hay tres aspectos que quería puntualizar respecto a esta a esta proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales el primero es lo que refería el ministro Menéndez sobre la referencia del plan de la patria esta es una ley o una propuesta de ley un proyecto de ley que está fundamentada en una orientación expresa del comandante Chávez y eso hay que dejarlo claro hay que dejarlo claro porque además se ha pretendido a partir de algunas críticas a partir de algunas posturas adversas a este proyecto de ley de decir que es una concesión al capitalismo o que es una concesión a las corrientes contrarias al proyecto bolivariano y que por lo tanto es una especie de traición al legado del comandante Chávez es todo lo contrario es una ley que está enmarcada en un mandato del plan de la patria de puño y letra del comandante Chávez y en este sentido el segundo aspecto que quería puntualizar es que esta ley no solamente tiene pertinencia desde el punto de vista económico en cuanto a lo que es el proceso de inversiones de atracción de inversiones etcétera sino que además tiene una pertinencia social y eso también hay que destacarlo porque nuestro pueblo tiene que conocer los beneficios y la trascendencia de esta acción de construcción de esta ley y esa pertinencia social está asociada bueno a los distintos sectores económicos que tienen base popular llámese pescadores llámese productores agrícolas los que producen bueno para la exportación y sacar a los mercados internacionales los distintos frutas por ejemplo llámese las pequeñas y medianas empresas llámese también las empresas comunales que también confeccionan para colocar en algunas de estas experiencias en mercados extranjeros y además de eso tiene pertinencia con el tema educativo y de formación porque recordemos que las zonas las zonas económicas especiales deben contribuir a la innovación productiva y para esto evidentemente requieren un proceso formativo y de investigación y así mismo tiene y hay que aclararlo porque bueno unos compañeros diputados que antecedieron de la oposición alguno mencionaba sobre el tema de la mano de obra barata otro después hablaba de los salarios ahí yo creo que bueno la oposición tendrá que también establecer sus acuerdos sobre las posturas que debe asumir pero en ningún momento nosotros estamos planteando una ley que vaya en detrimento presidente y pueblo de Venezuela pícale los cabos exactamente lo que yo quería en ningún momento presidente nosotros estamos proponiendo para nada una ley que vaya en detrimento de los trabajadores y las trabajadoras para nada está planteado eso tanto así que las experiencias por ejemplo como la China la zona económica de Shenzhen que es una de las grandes referentes logró incrementar de la renta per cápita de 73 euros mensuales a 23 mil euros mensuales eso es un impacto tremendo de beneficio en la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las trabajadoras y para poner un ejemplo concreto en el caso nuestro de Venezuela cómo esta ley impactaría y también lo mencionaba uno de los compañeros parlamentarios de oposición sobre el tema de los permisos y los papeleos y todo esto en el artículo 19 de este proyecto de ley que refiere en el numeral 4 a la exención de regímenes legales que es lo que está asociado a los procesos de permisoría o permisología aparece la definición de esa exención de regímenes legales en el caso por ejemplo de Paraguaná que existe una importante presencia del sector pesquero esto beneficia porque nosotros en el país tenemos un mercado cautivo de pescado fresco en las islas del Caribe especialmente las que son dedicadas al sector turístico y en el diseño actual de los regímenes legales por ejemplo ese mercado cautivo no se puede atender de la manera que debería atenderse porque bueno hay un conjunto de procedimientos en la ley en la ley de aduanas etcétera que impiden que eso sea de la manera tan expedita como debiera ser entonces esta ley viene a aportar justamente en este tipo de prácticas económicas no es solamente la inversión internacional no es solamente las grandes inversiones sino la economía de base popular la economía que también incide en nuestro pueblo en el pueblo humilde en el pueblo trabajador y aquí también está reflejado esos derechos y está reflejado también ese contenido social y chavista porque nosotros tenemos puntos de encuentro pero recalcamos que somos chavistas bolivarianos y revolucionarios una guarada pues pica los cabos Fernando Bastida del estado para que ustedes vean como surge liderazgo joven bien formado al más alto nivel de formación y bueno le vamos a dar derecho a réplica al diputado José Gregorio Correa tiene nombre de santo pero no es un santo de acción democrática por favor diputado Correa yo lo conozco yo lo conozco muy bien dije que él era secretario del congreso donde yo llegué con 36 años él era más joven que yo y era el secretario de la cámara de diputados desde ahí lo conozco líder opositor militante opositor de toda la vida y ahora líder parlamentario del bloque opositor de la asamblea nacional José Gregorio Correa por favor presidente leyes sin funcionarios que que no la cumplan o la respeten es peor que la ausencia de las mismas si usted tiene un marco legal presidente y ese funcionario público no la cumple eso es peor que no tenerla una ley como esta está dirigida a la inversión extranjera y al desarrollo del país eso está muy bien presidente pero donde queda la seguridad jurídica no solo el marco legal que es importante pero presidente de que sirve ese marco legal si ese funcionario que está allí no la respeta usted da una orden un ministro suyo da una orden y el funcionario en la región en el estado no la cumple pero más adelante le desarrollo más si el funcionario medio o bajo como es el caso de muchos estados y le hablo de uno del estado entre otros me refiero a hacienda fincas empresas unas expropiadas y otras ocupadas por algunas por funcionarios bajos medios que probablemente usted no está enterado le doy ese margen de la duda presidente porque quiero creer que usted no lo sabe pero esas fincas esas haciendas las ocupan particulares ahí tienes a gente de Fedenaga tiene gente que le puede contar yo no sé mucho del asunto como dice un amigo no leo pero me escriben hay funcionarios que dicen cosas como estas la ley podrá decir misa pero aquí el que manda soy yo el ministro puede decir misa pero aquí el que manda soy yo hay funcionarios bajos presidente digo bajos de medio responsabilidad que le dicen el ministro podrá decir misa pero aquí con quien te vas a entender es conmigo si si pero presidente si eso lo sé yo lo comentaba antes de entrar aquí no lo sabrán los que tienen que saberlo entonces presidente todo esto se lo digo porque nosotros estamos de acuerdo con esta ley pero presidente como hacemos como hacemos presidente para que esta ley que es tan importante esta ley que usted llama hija de la ley antibloqueo que yo creo que es importante porque como usted habrá escuchado mi discurso que se lo repito hoy para quienes no lo han escuchado no me suma golpes de estado no me sumo invasiones no me suma bloqueo pero presidente pongamos para la cuenta también ponga usted algo y nosotros ponemos nosotros tenemos una una fracción parlamentaria que vamos a sumar esos votos porque creemos en ese proyecto porque creemos en el desarrollo porque como le faltó al diputado Luis Augusto Romero que me pedía que lo recordara esto no es nada nuevo presidente Margarita lo tuvo esa zona franca pero de aquella época hoy podemos modernizarlo presidente pero el funcionario público del que usted no tiene control ese funcionario muchas veces le hace más daño a la economía al país que la buena intención que tenemos desde el ejecutivo y desde esta asamblea nacional que cree que estas reuniones son útiles y que estas cosas son el escenario para decirle presidente nosotros somos totalmente adversos a su gobierno pero no por eso creemos en salidas que no sean las democráticas y las constitucionales presidente ayude que cuando esta ley se apruebe se cumpla no tanto por sus ministros y por sus gobernadores sino por sus funcionarios que a veces sienten que son más importantes que el presidente de la república porque no le hacen caso porque se creen autónomos y porque se creen dueños de la verdad en las regiones es todo presidente bueno muchas gracias al diputado jefe de el bloque de la oposición parlamentaria de la oposición de la alianza democrática entiendo su crítica y tenga la seguridad que estamos en combate permanente contra todas esas expresiones de burocratismo y de burocracia y le digo a todos los ministros ministras jefes de despachos fundamentales la batalla contra el burocratismo que nos reclama la oposición tiene que incrementarse todos los días hay que hacerle la guerra a aquellos que por su corrupción por su corruptela o simplemente por su visión burocrática le hacen un tremendo daño a nuestro país hay que hacerle la guerra hay que meter la lupa láser a fondo tenga la seguridad que donde nosotros vemos una irregularidad de inmediato actuamos sin demora radical vamos directo a sacar de raíz corruptelas que podamos identificar corruptelas que le caemos encima tenga la seguridad que es una guerra tremenda contra los lastres del viejo estado rentista del viejo estado burgués los lastres bueno me pide la palabra Didalco Bolívar y con su intervención vamos a dar por cerrada esta audiencia ya llevamos dos horas transmitidas en vivo y directo por venezolana de televisión algunos canales privados se han pegado y además tenemos tremenda sintonía a nivel de las redes sociales de Facebook Live Periscope Twitter Instagram Youtube buena sintonía quiere decir que la gente está interesada en este debate y además está interesada en vernos confrontar ideas en función del interés del país diputado Didalco Bolívar adelante por favor gracias presidente gracias primera combatiente por la invitación bueno yo quiero empezar por reconocer presidente el esfuerzo que el presidente Jorge como presidente de la asamblea nacional ha hecho en la coordinación de todas las comisiones y sobre todo logrando por disposición suya que la vicepresidenta de la república integre al cuerpo ejecutivo a la conformación de las leyes porque este es un parlamento de corresponsabilidad no es un parlamento de desafío sino de corresponsabilidad con el poder público en general por otro lado igualmente el esfuerzo que el vicepresidente de economía está haciendo para darle los insumos económicos industriales que esta ley sustenta para su propósito de operatividad yo voy a referirme a tres artículos del proyecto inicial de la ley que por supuesto van a variar los números porque de la consulta que el presidente de la comisión Jesús Faría ha coordinado junto con el resto de la comisión ha permitido ampliar el número de propósitos y sincerar también el propósito inicial de la ley primero en el artículo 5 del proyecto original ¿qué se define? se define la manufactura como un propósito fundamental del proyecto de zonas económicas especiales y aquí yo difiero del diputado Correa aquí se disfrutó de la isla de Margarita a cuenta del precio petrolero y de la industria petrolera la zona económica especial que se está proponiendo no es para vivir de las divisas petroleras sino de la producción de la manufactura y de la industria y en eso hay un concepto totalmente distinto a lo que plantea por supuesto el criterio de la oposición no vamos a regresar a la bonanza a vidas y por haber usted ha sido claro vamos a construir una economía no rentista y en eso se mueve el espíritu de esta ley por otro lado esta ley presidente recoge la inquietud de uno de los especialistas que es nuestro ministro de planificación es una ley que establece personalidad jurídica cuál fue el desacierto de los decretos que no tuvieron personalidad jurídica que no eran cuentadantes que el presidente de la república tomaba una decisión para fortalecer la zona especial y qué significaba que todo el trámite administrativo de disposición discrecional no llegaba al administrador de la zona económica especial y en eso ha sido muy vemente nuestro diputado Nicolás Maduro Guerra en función de darle un concepto no de descentralización y esto nos diferenciamos también de la oposición aquí se establece con claridad la corresponsabilidad yo usted sabe fui gobernador durante 16 años en Aragua y la descentralización hacía que el gobierno central se desprendiera de la responsabilidad y dejaba a la buena de Dios el funcionamiento en mano de las autoridades estadales esta ley establece corresponsabilidad vamos juntos a asumir un plan único de país y evaluamos si en la corresponsabilidad tú has estado a la altura en función del propósito nacional por la cual se te ha delegado la legislación y la competencia ejecutiva esa es una diferencia para mí en lo personal y estoy seguro que el proyecto político de Chávez y el que usted encarna también la descentralización fue un capítulo pero hoy la corresponsabilidad es el futuro de integración del poder público y eso lo está demostrando la asamblea nacional en la conducción de nuestro presidente el diputado Jorge Rodríguez y el tercer punto tiene que ver con el artículo 35 que tiene que ver con que con el desarrollo multimodal del transporte marítimo aéreo y en general terrestre que se viene a ver con todo el esfuerzo que nuestro ministro de transporte está haciendo en la construcción no de un ministro solo que controle carreteras sino es un ministro de transporte de integración de todo el servicio de transporte y esto también lo recoge la ley y yo diría presidente que esta no es una ley aislada es verdad que y yo lo comparto de la ley antibloqueo pero tiene que ver también con que con la resolución 80-20 para el exportador con la apertura de las cuentas bancarias y aquí está un reflejo de éxito nuestra presidenta del banco del tesoro es uno de los bancos públicos que tiene el mayor reto de aperturas de cuentas que permiten enfrentar el bloqueo de las cartas de crédito al estar bloqueados los bancos públicos los bancos privados se inhiben y bueno y que hace un industrial pequeño mediano como garantiza al proveedor su traslado de la materia prima si no tiene un mecanismo sobre el cual respaldar hoy los dólares de esos depósitos industriales son una garantía que estuviera más avanzada si el bloqueo financiero fuera totalmente sustituido y aquí está hablando Camacho que es un éxito empresarial FED Industria como gremio y en general con todas las políticas que el sector gremial ha acompañado en esta materia por eso digo no es aislada ¿por qué? porque en el mercado de capitales usted en la política económica que están haciendo y debemos reconocerlo yo voy a apelar el encuentro de Nicodemo con Jesús hay que nacer de nuevo y se están haciendo de nuevo sin perder el origen pero aceptando que la gobernanza y la gobernabilidad tienen que ser flexibles porque la realidad del bloqueo a nosotros nos impone esa realidad pero además la pandemia ha creado una situación económica totalmente distinta y usted la ha enfrentado y yo quiero decir que el aspecto político juega un papel fundamental para quien dicen no tienen confianza si en este país no hubiera confianza ustedes no hubieran participado en las planchas y no fueran hoy diputados y estén sentados con el presidente de la república su gabinete y con el cuerpo legislativo porque se les dio la oportunidad de participar si aquí no hubiera confianza hoy los sectores radicales no estuvieran retrocediendo en su política y reconociendo que se equivocaron para participar en las elecciones regionales pero además las garantías jurídicas las garantías jurídicas quiero decirlo están establecidas aquí se habla mucho de que se violan los derechos jurídicos a mí me gustaría presidente con todo respeto a través de la vicepresidenta de la república que nosotros le solicitáramos los casos de restitución de derechos que el tribunal supremo de justicia ha hecho en función de reclamos locales y regionales en función de eso en segundo lugar las expropiaciones que no se han cancelado producto de que no fueron expropiaciones formalmente establecidas sino ocupaciones se ha respetado el derecho del propietario en función de una corresponsabilidad para lograr la restitución de un derecho sin perder el derecho de los trabajadores y concluyo diciendo en su gestión como mandato yo estoy convencido y por eso es un debate que para mí está cancelado la ley del trabajo no está en discusión en la zona económicas especiales la ley del trabajo se mantiene con los derechos laborales ahora cuál es el problema de que si hay exenciones fiscales y en esto también yo quiero diferir de la oposición se le pide a ese empresario que mejore las condiciones de sus trabajadores y no la condición tributaria del estado o sea yo creo que esa es una política acertada y con esto concluyo presidente muchas gracias a todos y a todas esta ley sin lugar a dudas tiene el objetivo de restituir fortalecer consolidar la necesaria seguridad jurídica de la vida económica del país la necesaria seguridad jurídica para todos inversionistas privados nacionales inversionistas privados internacionales para la inversión mixta para la inversión pública para empresas sociales de propiedad social la seguridad jurídica para las empresas comunales para las empresas socialistas bueno para el vasto mundo del desarrollo económico de la venezuela del siglo 21 esta ley orgánica de zonas económicas especiales da mucha tela para cortar verdaderamente es apasionante las posibilidades que se abren yo me comprometo ante ustedes con todo el equipo de gobierno empezando con la vicepresidenta ejecutiva delci rodríguez a estar al lado de este debate a acompañar este debate paso a paso señor presidente jesús faría y al señor presidente de la asamblea nacional jorge rodríguez también le ratifico estamos muy interesados en que la aprobación de esta ley se haga con la mayor calidad y consulta pública se haga con el acompañamiento de todos los sectores sociales y económicos se haga pronto y además se haga con un plan específico de activación que le permita al país poder medir el impacto que esta ley va a tener de aquí en adelante tengo gran fe y esperanza en este debate en este instrumento y le digo a los venezolanos y venezolanas que nos están escuchando vale la pena la paz ¿verdad? vale la pena la democracia vale la pena votar porque en paz en democracia y con el voto este pueblo eligió al poder legislativo a la asamblea nacional con un mandato de cinco años la nueva asamblea nacional se ha instalado se ha posicionado y está trabajando concentrado en los temas principales del país y esta asamblea nacional estoy seguro va a seguir provocando grandes cambios en la vida social económica y política de Venezuela eso me llena a mí de gran satisfacción ver que el país con sus poderes públicos con sus instituciones con su sociedad con sus partidos políticos con sus líderes el país puede encontrar sus propias respuestas no somos colonia de nadie ni seremos no somos vasallos de nadie ni seremos somos hombres libres son mujeres libres pueblo libre consiguiendo y labrando su propio camino el siglo XXI el siglo de lo nuevo el siglo de la paz el siglo de la diversidad es nuestro siglo el siglo XXI el siglo de Venezuela muchas gracias diputados diputadas que Dios los bendiga y los ilumine a todos y aquí sigo a la orden de ustedes miércoles de economía miércoles de debate miércoles de avance muchas gracias pues que Dios bendiga Venezuela buenas noches a toda Venezuela la república Nicolás Maduro con los diputados y diputadas de la asamblea nacional quienes han coincidido ampliamente en apoyar la aprobación de la ley orgánica de zonas económicas especiales para generar riquezas al país motivar la inversión nacional y extranjera con seguridad jurídica y un modelo post bloqueo que garantice el modelo económico de la inclusión social y el desarrollo económico este plan también estará en funcionamiento un plan de acción que acompañará esta ley para su eficiencia y efectividad en el desarrollo de estas acciones que buscan el bienestar del país dentro de las zonas económicas especiales necesitan como potencia el estado La Guaira y también Puerto Cabello así despedimos esta transmisión